El día de hoy más de 300 mujeres trabajadoras de la presidencia municipal festejaron el Día de las Madres en compañía de la alcaldesa Bárbara Botellos Santibáñez, quien les dirigió unas palabras. Queridas mamás, queridas compañeras de trabajo, queridas amigas, en este Día de las Madres Les reitero el mayor de mis reconocimientos y mis mejores deseos. A todas y a cada una les agradezco su esfuerzo cotidiano, su liderazgo, su lucha diaria, su aceptación y compromiso para construir un futuro mejor para nuestros hijos y para las siguientes generaciones. El desayuno estuvo amenizado por un fútbol musical y además hubo una rifa de artículos domésticos. Algunas trabajadoras nos compartieron lo difícil que es estar por un lado trabajando dentro del municipio y por el otro ser mamá. Primero soy mamá y también soy funcionaria pública. Bueno, el día de hoy ver que grandes compañeras en la administración tienen estas dos facetas, además de muchas otras, pues es una satisfacción muy grande. Pues un abrazo muy afectuoso, me da mucho gusto que cumplamos un año más como mamás y como funcionarias y un abrazo. Es pesado, por ejemplo yo que le echo muchas ganas, se me olvida a veces mi familia, pero la satisfacción de ver toda esta gente, toda esta, la alegría de ellos, pues nos desconforta un poco. Pero sí es muy difícil convivir nosotros que estamos dentro de la política, de atender a la gente, de atender a los hijos, pero la llevamos. Un saludo a todas las mamás leonesas, un abrazote para todas y que se la pasen lo mejor que puedan. Con imágenes de Daniel Abejar para am.com.mx informó Carla Ruiz.